Bienvenidos. El día de hoy, de acuerdo al cronograma dado por el mismo Ministerio de Educación, estamos en lo que viene a ser la absolución de reclamos. Normalmente, después de haber presentado para esta tercera etapa sus documentos, siempre los profesores a veces muestran disconformidad por alguna evaluación y presentan su reclamo, el cual tiene que ser absuelto el día de hoy para poder mañana iniciar el proceso de adjudicación. Un grupo de profesores estaba manifestando que habían sido evaluados profesores que no es de su especialidad. Es una comisión general. En la comisión están integrando los especialistas de las distintas especialidades y lo que ellos piden ahora, que he conversado con la comisión, es que haya corum. Al pedir corum, están pidiendo que estén todos los especialistas evaluando el reclamo. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de cerca de siete y el problema es que el día de hoy, podrán ver ustedes en unos minutos, estamos con una representante del Ministerio de Educación en una capacitación para los especialistas, para lo que viene a ser el SIGA, que son los requerimientos que ellos van a presentar ahora. Todo va a ser computarizado. Y es por ello que no hay un corum total. Y aparte de ello es que cada especialista tiene que evaluar su propio nivel. El de matemática evaluará los expedientes de matemática. Pero lo que ellos piden es un corum de todos y que todos estén en el momento de absorber reclamos. Y hemos coordinado hace unos instantes con la comisión. Se va a presentar un horario en el cual... Para cada especialista. Claro. Para que pueda salir el especialista que esté en la capacitación unos minutos, se absuelva todo lo que es inicial, luego regrese y pueda venir el de matemáticas o dependiendo de secundaria de cada nivel. ¿Se está respetando el cronograma respectivo? Sí, se está respetando el cronograma respectivo. Ahora, en realidad, vamos a iniciar absolviendo reclamos con lo que viene a ser secundaria. Porque secundaria está en capacitación. Está dando capacitación a los profesores el día de hoy. Terminamos el día de mañana en el CEPRO. Por consiguiente, ellos en la tarde no podrán estar. No absorberán ningún reclamo. Así que ellos iniciarán el reclamo ahora. Hemos coordinado con la comisión y va a ser así. ¿Han entendido entonces esta comisión de profesores? Ya que había algunos malentendidos. Entonces, ¿cómo está la contratación que se está haciendo? Sí, lo que pasa es que siempre a veces han habido adjudicaciones, cuando yo misma he estado de contratada, que han sido muy complicadas y siempre se presentan reclamos. Han estado trabajando así, igual, solo que el reclamo de ellos es que esté el corum total, el cual no se puede. ¿De cuántos profesores estamos hablando? Estamos hablando no solamente de los profesores, también piden la parte administrativa. La parte administrativa sí está, pero faltan los profesores especialistas. Y hasta el momento tenemos un aproximado, de acuerdo a lo que me han dicho hace unos instantes, de unos 20 reclamos. Que imaginamos que van a ser más, porque todavía tienen que presentar. El día de hoy es el reclamo, así que hoy día todos presentan. Tienen que presentarlos por meses de parte. Me imagino que estarán llegando más a la comisión. Yo estoy hablando de lo que había hasta hace unos instantes. ¿Entre hoy y mañana se solucionará este inconveniente? Hoy día se tiene que solucionar. Hoy día se solucionará. No te dan hora, no te dan una hora en el ministerio, te dicen que el día de hoy se ve el tema de los reclamos y el día de mañana ahí es la adjudicación. Eso se publicará luego, entonces. ¿Perdón? Eso se publicará luego, ya los profesores que han sido logrados. Claro, los reclamos. Ajá, exacto, exacto. Luego se les da a ellos el resultado, la respuesta total. Y también, desde el año pasado, y años atrás, bueno, me imagino, el año pasado nosotros por transparencia, cuando nos piden su evaluación o evaluación de otro profesor, porque siempre te piden la evaluación de otro, asumiendo que a ese le ponen más puntaje, le otorgan más puntaje, nosotros por transparencia los estamos entregando, ¿no? De acuerdo al procedimiento indicado. Vayamos en otro ámbito de la información. Ya se van a iniciar las labores escolares en las diferentes instituciones educativas. ¿Algo que decir a los padres de familia, a los docentes? Sí, estamos viendo lo que viene a ser la matrícula oportuna de parte de la UGEL 08 de Cañete. No tengo aquí los datos exactos, pero hemos iniciado con algunas instituciones educativas algo de mantenimiento. Nos dieron un presupuesto solamente para algunas. Lo que viene a ser arreglarles un poquito los techos, o qué sé yo, algo sencillo. Pero se ha iniciado en algunas instituciones educativas, ¿no? Esperemos que este año cumplamos al 100%, al igual que el año pasado, con todos nuestros compromisos de parte de la UGEL 08. Tenemos el compromiso que viene a ser el sector educativo y no todo lo que a veces se pide se puede hacer. Nosotros, teniendo en cuenta siempre el beneficio de los alumnos, vamos a estar al pendiente de ellos, ¿no? Ya que hablaba del beneficio de los alumnos, ¿se ha tomado en cuenta que esto va a afectar de repente un poco a algunas instituciones educativas o el fenómeno del niño? Sí, por eso mismo el año pasado, el mismo ministerio y el gobierno regional les dio el dinero que viene a ser por mantenimiento del fenómeno del niño a todas las instituciones educativas. Ha sido, si no me equivoco, el 21 de septiembre que pasó directamente a las cuentas de cada director, ¿no? Así que ya desde el año pasado han estado viendo un poco del tema. El año pasado han recibido en dos ocasiones lo que venía a ser el presupuesto por mantenimiento, ¿no? Una ha sido de inicio de año, por cambio de directores de las instituciones, llegó casi como en junio y la otra fue el 21 de septiembre. Sí o sí se inicia las labores escolares a esta fecha ya que han... Sí, sí, hasta el momento tenemos todos los reportes de los directores porque sabemos en cada institución tenemos a un líder que viene a ser el director.